...y luego para Miguel, que es muy feliz que te dé un nuevo compañero en la delantera. Hola, buenas tardes a todos. Sí, muy bien, feliz de estar acá. Y ya, bueno, que no digas que son fuertes el trabajo físico, acostumándome a trabajar con el propio, en el que no me van a jugar con el grupo, en el que me iré, que veía a todos los días. Un juego importante, en el cual, no hay trabajo en el mundo, pero bueno, siempre es un juego importante, que se llengan un grupo de personas para poder jugar, para que, en pesar de lo más pronto que su hijo, estoy convencido que va a ser de gran ayuda para el grupo. ¿Volví a tener esa suerte de jugador? Sí, después estuve en esta variedad, por ahí jugando, y no jugaba mucho, estuve con un par de lesiones, y bueno, estuve el año pasado, pude convertir de vuelta a 18 goles, y hoy vengo a Perú, buscamos esta variedad, digamos, a seguir en Zarrache, y darle, sumarle a esta arena con Miguel arriba, tratar de poder darle el título tan deseado que es. Ejemplo, ¿qué tal? Como fue el no te... De lo fuente, tal vez, con técnica, y me gusta tirarme un poco para atrás, que tenemos que estar estático dentro del área, y nada, me tengo que colaborar con el otro punta, y con el engancho, o con el medioambiente. Si bien desescalada, es mío, ¿no? Esa dupla. Ojalá, porque es que acá a fin de año podamos estar cerrando los dos, y lo ha llegado bien en los personales de los dos, y también en el grupo para el equipo. Gracias. 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 Gracias.